Estrena 26, toma una, plano 1. Toma, anda. ¿Qué es esto? Flares de Bach. ¿Y qué son? Una pollada que tomo. ¿Qué es esto? Baja la voz que nos va a ir todo el mundo. Bueno, pues que nos oiga todo el mundo, que se enteren de lo mucho que te quiero, que para mí eres perfecto. Pero, ¿qué quieres? ¿Que armarme una escenita ahora? Joder, que aquí me conocen, que no me... Se me ha olvidado lo que tenía que decir, ¡qué vergüenza! ¡Joder! ¿Qué dice un caracol en un... Dentro de una tortuga, encima de una tortuga? ¿Pues es que...? ¡Yujo! Joder, me caen malogrables. Pues menos mal que te conocí a ti. Mejor que yo, alguien más atento, más romántico, que te diga cosas bonitas y... Y sale a caído los cascos. Pero es que yo no quiero que se cagan los cascos. Y si el bruto de tu amigo te dijese que te tirases por un puente, ¿tú lo harías? ¡Cállese, señora, que no me deja concentrarme! ¿Qué? Que no me acuerdo ahora y sé que te lo voy a decir. ¡Eso es mal! ¡Buah! Se repite. Estamos en todo el espejo. Teresa... ¿En serio vas a hacer caso a lo que dice el bruto de tu amigo? ¡Cállese, señora! Esto es un momento de dedicarlo. El viernes no vamos a poder quedar. ¿Y eso? Porque tengo que ir a cuidar a mi abuela. ¿Puedo ir contigo si quieres? No, no, no hace falta. No te molestes yo. Bueno, mi abuela prefiere estar solo con su nieto. No pasa nada, no te preocupes. ¿Está el pi, pi, pi? ¿Se oye mucho? No, es un muñazo, sí. Nula. Nada, fuera. ¡Vienta, nula! Se oye todo. ¡Vaya! Se oye el pi, 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 se oye el semáforo. Es el principio del semáforo, el camión. Joder, puta, ya aparta, ya aparta. ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, bien! Lo siento, eso exagera. Bravo. Prábanos 44, primero C. A ver, otra vez. Marcina 44, primero C. Estómago. 44, primero C, segunda. Ahí das el crack. 44. Primero C, segunda. Crack. Pero la mayoría de la gente olvida lo que ha aprendido. Ah, pues yo no, yo tengo... Te vas a comer la cámara y... 28, plano 5, no sé cuál va. Cuarta. Cuarta. La Bocó, décima. Va, venga, ya, de acción. ¿Y por qué saliste conmigo? Teresa, salí contigo porque... Porque eras guapa, inteligente... No, eso no. Espera, yo he tenido que... Inteligente no, eso no. Es que ha quedado bien. Ha quedado bien y todo, chaval. Bueno, también me gustan los cuentos de Chakoff y Thor Story. Amo a Thor Story. No, no, es que estaba en otra cosa, amigos. ¿Qué pasa ahora? Porque creía que te habías equivocado tú y yo me he ido ya a la boca. Sí, es que estaba pensando para dejar... Teresa, ¿a quién hay que matar? ¡Hay que matar al papá! Bueno, dile, otra vez. ¿Otra vez? Escena 26, plano 1, toma 2. 14, plano 1, toma 3. No, espera, espera, espera. No, graba. ¿Creo? ¿Graba? ¿Graba? ¿Espera? Ah, sí, sí, sí. Joder, ya te habías acostumbrado, ¿no? Es que ya estoy siendo sordo. Vale, acción. ¿Cómo tú? Hay un perro ladando. Sí, y no para de ladrar. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! A ver, no me programas nada, por favor. No me escolas que la sexta. ¡La sexta! ¡Histia puta! ¡Venga de sí! Y Johanna no es fría ni madura. Escena 14, plano 1, toma 4. ¡Acción, Fatima! Espera. Espera. Estoy por bajar y meter los cuatro hostias. Serías mi Eloy. ¡Maldita niña! 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 Salen todos los gitanólogos corriendo detrás tuya. ¡Maldita niña! ¡Maldita niña! ¡Acción! Si coño, para los nervios ¿Y para qué sirve esto? ¿Qué dueño es esto? Por si piensas que es droga no lo es, gilipollas, mi madre no es droga 31 plano 1, cuarta Pero muy por encima Contivalente al asco Contivalente al asco ¿Qué hiciste ayer? Es que me ha hecho un grado de castillo La verdad es que esta buena Es que sin vergüenza eres, ¿que podía ser tu hija? Siento Marisa, pero es cierto, pero si además lo digo por él Oye tío, para dos locos, para las frases que tenemos, no nos lo han hecho No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la fotografía? Acabaría mal a uno con el micrófono en la cabeza, tío Es que no me voy a contar de esto de truco Vale Estuve en casa viendo la película de Orson Welles, la de S.T. Mal, que hacía tiempo que no la veía y bueno, también estuve intentando escribir el guión ¿Y qué tal? Corta No, no me voy, necesito hablar contigo ¿Qué cojones tienes que decirle tú a mi? Leo, 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 Leo Corta, corta, más brusco, más brusco Más Nada, solo para con el Messi Ay, necesitas un peluche gigante para acordarte de mí No, tonto Pero es que no sé, estamos siempre escribiendo... Yo estoy al 10 Perdón ¿Qué pasa, tío? Cámara grabada A mí la voz de Mifones Sí, y la estoy escuchando, mazo Por eso, por eso te la voz de Mifones, ha dicho Échala Échala con ganas Ah, venga Estoy grabando Ya está, ya está Silencio Lo que está aquí es mía Está te quieto y no te pica 71 Plano 5, segunda Acción A ti más Hola, hola, hola Está movido Espera tú Que no hay cinta Me fui A Barcelona con Alex ¿No te acuerdas? Lleva casi un año Sí, sí, sí Sí, sí, me acuerdo ¿Qué tiene que ver? Corta Corta Sí, quedé con ella gracias al milagro de las flores de Batch ¿Consumís el arco de ella? Sí, quedé con ella gracias al milagro de las flores de Batch Compre flores... Ya, 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 ya Yo no me voy a estudiar las zonas enojeas del roso Eso no es lo que tiene que estudiar Me he equivocado, he dicho Zonas enojeas Sí, ya Por favor Ya no lo veo que cae lo que tienes tú Le ha costado más de 80 euros Vale, corta ¿Sano? Sí No, coño, pero no sabes cómo Corta Siempre me cortas en lo mismo, ¿eh? Tres meses a tu lado han sido los más felices aquí He encontrado a la persona que me hace sonreír la mañana Cada día estoy más enamorada de ti Y siento cosas que nunca había sentido cuando... Corta Zufando No jodas Te la saco ¿Qué estás haciendo? 33, plano 1, primera Acción Vamos Me está haciendo de reír, ¿eh? Es una... No, no, tengo un sonido No, no, tengo un sonido ¿Qué sonido? Estoy grabando, joder Ponla ¿Qué es poner el sonido? No pongo el sonido si quieres Pero yo no salgo Y se va Y se va a ver y todo Sí, sí, que se vea Acción Todos con afán Todos a la vez A la vez A buscar con ahí Con la bola de dragón Pam, pam Sin duda será Será Convencido estoy Estoy Una aventura grande Llena de emoción Este mundo Es una isla sin par Donde hay Escondido Un tesoro en él Tin, 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 tin Como un sueño multicolor Brilla fuerte mi corazón Como el sol entre las nubes Con todo su gran esprendor La aventura empieza ahora Vamos pues allá 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 Surcaremos mil caminos En post de la bola Allá Suficiente Suficiente